Llegas a unas horas y te vas, viajas a mi vida en soledad, no llenas mis ansias, tocas de amar Esta noche dame un poco más, no te vayas, no podré aguantar, ya cuando amanezca te puedes marchar Si te va mi cuerpo no resistiría, esperar ya no podría, a que vuelvas otra vez Que no ves que yo me estoy volviendo loco, no te vayas todavía, quiero terminar de amar Llegas a unas horas y te vas, viajas a mi vida en soledad, no llenas mis ansias, tocas de amar Esta noche dame un poco más, no te vayas, no podré aguantar, ya cuando amanezca te puedes marchar Si te va mi cuerpo no resistiría, esperar ya no podría, a que vuelvas otra vez Que no ves que yo me estoy volviendo loco, no te vayas todavía, quiero terminar de amar Si te va mi cuerpo no resistiría, esperar ya no podría, a que vuelvas otra vez Que no ves que yo me estoy volviendo loco, no te vayas todavía, quiero terminar de amar Gracias por ver el video